Perdón, es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó, yo que no funcionó Yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí eres frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí eres frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás viviendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí eres frágil, por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí eres frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú y aquí sí me estoy muriendo Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex DJ Alex, 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 DJ Alex